¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al no verte mi alma lloró Hoy he muerto y tú no estás Hoy he muerto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás Me pregunto dónde andarás La música de los barrios en México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!